Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero Oh, oh, oh No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si separa todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Oh, oh, oh Y cómo decir Que no quiero que este amor se apase en él Que de pronto sé que un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No, oh Y cómo decirte Que te extraño chiquita No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado de mí Se harán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Ya llegaste y te vi Ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primer No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Sabroso Sabroso Traña y Joel Cubrí Te extraño chiquita No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado de mí Se harán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Ya llegaste y te vi Ya no puedo soportar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirar A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primer No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Saboso Traeño Cubrí ¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo mirarte?